Si Loco Mía estuviese hoy en día, tendría tanto Grammys como Daddy Yankee. Aquello fue el pelotazo. Loco Mía fue número uno. La locura de las fans era ponerse la tienda de campaña delante del hotel. Aquí está ahora Loco Mía. Loco Mía. Loco Mía. Disco Ibiza, Loco Mía. Moda Ibiza, Loco Mía. Aquí se escuchaba en todo sitio. En América era ya el sumo. Si lo comía hubiese seguido todo normal, hubiese sido un éxito rotundo en el mundo completo. Pero se cerraron ahí las puertas. Fon fue traidor. Traidor. Me subestimó. Él no pensaba que un niño de 25 años le jodiera. Como el niño que cuando no puede jugar con el juguete, cuando él quiere lo rompe, hace ¡pum! Pues ya no juega nadie. Yo me cargué a Loco Mía, no me jodas. Yo creé Loco Mía. Y las puertas del cielo se abrieron y se cerraron. Y yo a día de hoy no entiendo por qué. En el pecado llevarás la penitencia. Loco Mía es mía. Ayer, hoy y siempre. Ayer, hoy y siempre. Ayer, hoy y siempre. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.